Porque lo que tú comentas, yo también cada vez lo pienso más y, de hecho, me he planteado añadir las informaciones, pero estoy un poco reticente a, a partir de ahora, cuando hagamos una aplicación Android, plantearnos ya hacerla directamente en multiplatform. Y para eso necesitamos un stack de librerías multiplatform. Me gustaría saber un poco cuáles son las tuyas de preferencia. Por ejemplo, en el cliente HTTP lo tenemos más claro. Sí, lo tenemos claro, sí. Que sería el cater client. Yo diría que, teniendo en cuenta librerías que tú puedas necesitar así, siempre una aplicación de Android o iOS al uso, tendríamos red, base de datos y las áreas preferencias, ¿no? Las preferencias, ¿no? Son, por si decirlo, las tres patas importantes de la capa de datos estamos hablando, ¿no? De la parte de la UI. Yo diría que el Tor, efectivamente, para la red. En el caso de las bases de datos, SQL de Lite está muy, muy bien. Yo lo recomiendo bastante. Nosotros es lo que usamos, de hecho, y funciona muy bien. Y luego después, para las preferencias, utilizaría una librería que se llama Settings, y es de Resolve, ¿vale? El usuario es una librería open source, está en GitHub y demás, y está más o menos soportada, por así decirlo, por la gente de... No soportada, pero sí que está en la documentación oficial de The Brains, o sea, que le dan como cierta credibilidad. Además, está guay porque utiliza las series preferencias encristadas por defecto. Ah, qué bueno. ¿Sabes? O sea, que está bien. Y utiliza el security default también por defecto de iOS. Esa está muy bien. Luego después, bueno, si ya entramos en el tema de Compose y demás, se me ha olvidado el nombre de la librería que usaba para cargar imágenes. Ustedes has ido a preguntar. Sí. Ahí como que no hay ningún consenso muy... Sí, no hay ningún consenso todavía muy claro, pero porque Compose está... Eso está mucho más verde. Pero usted es que la tenía en la punta de la lengua y se me ha ido. Pero bueno, otra librería que recomiendo mucho usar, que para nosotros ha sido muy importante, ha sido Coin, ¿vale? Para la inyección de dependencia y demás. Que bueno, no hay inyección de dependencia real. Ya sabemos lo que la gente va a decir, pero por lo menos dependencia, ¿no? Que al final, sí, sí, efectivamente. Me da la dependencia que yo quiero. Y si es un singleton, me lo hace, ¿no? Sí, sí, Coin, yo creo que es la que más madura está. De hecho, nosotros empezamos usando Codling, pero cuando nos migramos a Codling Multiplatform, es verdad que la gente de Coin empezó a darle soporte desde antes. Y es verdad que con Coin está muy bien. Sí, además que el desarrollo es muy activo. Sí, sí. Ya han montado una empresa y todo, con sus acciones y tal, así que eso va a tirar para adelante. Sí, sí, sí. Yo recomiendo Coin. Coin está muy bien para esto, para todo lo que es la inyección de dependencia y eso está muy bien. Pero pues yo no sé, nosotros antes usábamos un, o sea, para el grueso de nuestras llamadas y demás, un Ider. Directamente cogí la librería de Arrow, le robé vilmente el Ider y lo hice en Multiplatform en su momento y demás, pero ahora sí que es cierto que estamos empezando a migrar un poco a poco al Codling Result. Aunque no me acaba de gustar mucho que sean throw waveballs y no errores que no pueda controlar yo. Entonces, todavía estamos usando el Ider, pero estamos investigando ahora sobre el Codling Result y demás, que no son librerías per se, pero creo que Arrow también es Multiplatform ya. O sea, te iba a preguntar que no estoy seguro. Sí, yo... Me quiere sonar, pero... Sí, 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 a mí también igual. Me quiere sonar que Arrow ya es Multiplatform. Es que yo soy muy reticente, aunque sé que Arrow solamente, o sea, no tiene fricción ninguna y utiliza suspend functions y demás. No me gusta usar librerías, porque tengo muy mala experiencia con RQ Java, de que te secuestra la aplicación. Entonces, para estas cosas no me gusta usar librerías. O sea, nosotros usamos corrutinas. Sí. Para todo y ya está. Donde saltes de hilo, realmente a mí me da igual. Yo no soy tampoco muy purista en eso. Si quieres saltar en vivo modo, salta. Hay gente que salta al final del todo en el Datasource. Eso da igual, pero usamos corrutina. Nosotros no usamos Rx ni nada por el estilo, porque no me apunta... Y es que... Yo prefiero usar las funciones tan grandes lenguajes que luego para librerías las cargas al diablo. Y a nivel de ViewModels, ¿habéis llegado a utilizar alguna librería o los habéis montado vosotros? No, nosotros tenemos nuestro ViewModel y lo que sí que hacemos es que... Tenemos un Platform ViewModel que llamamos, que lo que hace es heredar del ViewModel de Android en el caso del módulo multiplatform, en el módulo de Android, ¿sabes? Por el tema del iCycle y todas estas cosas para generar el scope, básicamente, ¿sabes? Sí, pero sí, sí, usamos nuestro... Me gusta decir que usamos el ViewModel de Android porque no es real, pero sí que nos aprovechamos de las cosas del ViewModel de Android, ¿sabes? Sí, claro. Pero eso nosotros, no, para ViewModel se... Al final tampoco... No es que yo sea un hater de usar librerías, pero yo uso librerías que me aporten, ¿sabes? Por ejemplo, en UI sí que me gusta usar librerías, porque hay gente que se ha currado muchísimo una animación o lo que sea, que me va a currar yo otra vez. Pero cuando... Es que soy muy hecho de la lógica, como te decía antes, ¿sabes? Y sí que estoy como una línea roja, ¿sabes? Me gusta tener, por así decirlo, el control de nuestra lógica y no depender de externos, ¿sabes? Y la navegación entiendo que ya la dejáis a la parte nativa, ¿no? Sí, no. Últimamente... Sí, últimamente... A ver... Lo de la navegación es muy interesante porque con Model View Presenter sí que está muy claro. O sea, para mí... O la forma legacy de navegar está muy clara. Pero ahora con Compose es como que se ha diluido un poco. Es cierto que tenemos el Navigation Graph. Pero no me acabáis de convencer mucho. Es duro, es duro. Y entonces que con Compose, en verdad, si quisiera, hasta te podrías hacerlo todo, ¿sabes? O sea, te podrías hacer tu propia navegación si quieres. Pero lo que hemos hecho nosotros ha sido crearnos un Navigator que llamamos para cambiar el Navigation Graph y lo hacemos desde los ViewModels, ¿sabes? Al menos en una aplicación. En la última que hemos hecho, lo hemos hecho así para probar y el resultado me está gustando. O sea, no me disgusta. Además, es una aplicación que es un poco más compleja de la que, desgracia, no puedo hablar por el NDA. Pero es mucho más compleja. No va ni siquiera en un móvil y demás. Es más complicada. Y ahí sí que me ha gustado... Me ha gustado el tema este que hemos hecho así con un Navigator más estilo antiguo de usanza, por así decirlo, pero usando el Navigation Graph, pero abstrayéndonos mucho de él, ¿sabes? Dejándolo ahí en plan como muy acotadito y eso. Sí, pero imagino que si la UI de iOS es en nativo, no valdrá el mismo código. Claro, efectivamente. Por eso lo que te digo, hemos creado el Navigator ese que luego después en iOS... Se implementa como... Se implementa de otra forma y ya está porque, bueno, la UI de iOS también es bastante rara la navegación. La navegación yo creo que es el talón de Aquiles de las UI declarativas. No talón de Aquiles, pero a lo mejor algo que no está muy pulido todavía, ¿sabes? Y una librería que he probado y que me gusta mucho, que te incluye tanto a la navegación como a los ViewModels, es la del YJR. Pero claro, para eso tiene que ser todo en Compose. Sí, efectivamente. De Compose también la he estado viendo y demás. Sí, sí, sí. Así que, bueno, hay opciones ahí, pero muchas de las que están basadas en navegación, pues tienden a Compose. Ahora está pasando un poco como pasó en Flutter en su momento con esto y es que hay como varias. No sabes cuál usar, porque yo no sabes cuál es la mejor, por así decirlo, o al menos la que va a tener el más soporte. Entonces está, claro, aquí es lo que dices tú, estás muy enfocada con Compose, Compose Multiplatform también. Está ahora en fase de expansión, está en Alpha y demás. Entonces, y yo soy un poquito más cauto todavía y yo prefiero dejarlo... Tener el control total tú. Sí, sí, sí. De momento sí. Y en tema del testing, sobre todo hablo de la parte multiplataforma. ¿Qué herramientas tienes ahí? Nosotros depende mucho del proyecto. De hecho, hay proyectos en los que directamente nos hacemos la implementación nosotros para no usar librerías de test, porque, bueno, la CI, por ejemplo, no te lo permite, ¿sabes? O por el motivo que sea. Pero con los test, a mí me pasa igual que con todo. Al final, por suerte, el código es uno y solo hay lógica, solo hay codling. Entonces, pues ya está. No necesitas... Nosotros no usamos las plataformas ni nada, a no ser que hagamos que sea un test de entuente y pico y demás. Pero ahí, yo que las librerías de mocking y demás, no sé si yo tampoco te creo muy fan. Lo único que sí que usamos, pero claro, esto ya es más de la parte de Android o iOS y si estamos ahora con el screenshot testing y demás, a ver si un poco, pero claro, o sea, era de la pantalla. No de la parte multiclacha, parece muy de francophones, son unites. Sí. Entonces, si no moqueas, en realidad no te falta ninguna librería, más allá de a lo mejor la decorrutina. No, además, nosotros es que hacemos una cosa, porque yo he tenido muchas traumas con el backend, ¿vale? No sé si la gente lo habrá tenido, pero yo he tenido muchas traumas con el backend. Entonces, nosotros de base, siempre creamos unos mock data source, siempre, siempre. Ya sea porque necesitaba un cliente HTTP y usando la librería de HTTP o devolviendo el JSON a pelo. O sea, me da igual que ese fichero tenga dos mil líneas, pero yo quiero un mock data source, siempre, ¿sabes? pero no para testing, sino para generar un APK de mock, ¿sabes? Dice, también, que pueda yo trabajar o que yo se la pueda dar a testing para que compruebe la diferencia entre una y otra, porque con las APIs, con las APIs, con el backend, te digo, he tenido malas experiencias, casi sí. Entonces, lo siento, gente de backend, pero, pero, pero sí, sí, por eso. Entonces, los mocks, yo, ¿para qué quiero yo inyectar un mock? si realmente ya tengo una clase mock data source por la uso y ya está, ¿sabes? Entonces, con el tema de mocks y demás, no, no hemos usado mucho, o sea, unittest, y ya está. Y cuanto más unittest, unittest, mejor en el sentido, no de, al peso, sino en el sentido de que quiere decir que no necesitas a la plataforma, ¿sabes? Y puedes hacerlo sin necesitar a la plataforma, ¿sabes? La otra pata de multiplatform que está creciendo cada vez más y en la que Jeff Rains claramente está poniendo un esfuerzo muy grande es en Compose Multiplatform, que ya lo hemos mencionado unas cuantas veces y me gustaría saber hasta dónde os habéis adentrado en esta tecnología, si estáis planteando usarla o no. Nosotros ahora mismo estamos en fase de POC, ¿vale? Por así decirlo. La estamos probando y me gusta. O sea, a mí me gusta bastante lo que están haciendo, para el que no lo sepa, básicamente están replicando la API. Están intentando replicar la API al 100% de Compose, quiero decir. Sí, Jeff Rains Compose, para el que no lo conozca, pues es la librería de interfaces declarativas de Android. Sí, el UI de Android o el... Bueno, el Flutter de... de Flutter, el Flutter de Dart. Sí, sí, efectivamente, sí. Exacto. Y todos están replicando la API. Yo he probado a hacer, por ejemplo, animaciones complejas y a coger un proyecto que tenemos en Compose y llevármelo al módulo común y demás y de momento funciona. ¿Lo usaría en producción? No, no creo que sea lo mismo que... que... multi-platform sin Compose. No creo que sea lo mismo, ¿sabes? Porque es cierto que la UI ya... el usuario hace cosas ahí, ¿sabes? El usuario toca, el usuario hace cosas así. Sí, que es la vía de entrada principal que era el usuario y... Más delicado, ¿sabes? Pero nosotros estamos en fase de POC. Probablemente, lo primero que haremos será lo que hicimos en su momento, haremos una prueba y demás, pero creo que ahí tampoco tenemos tanta necesidad, ¿sabes? Pero creo que ahí esperaremos un poquito más. quizás no a la alfa, sino a la beta. Sí, porque la alfa de iOS ya está. Sí, 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 por eso digo, no a la alfa, pero a la beta, pero funciona muy bien, ya os digo, o sea, ya... Yo ya lo he probado con, sobre todo, esas animaciones entre pantallas complejas y demás. Funciona guay, sí, sí. Hasta hace no mucho había problemillas porque había algunos componentes que obligatoriamente te tenías que ir a la plataforma a implementarlos. No recuerdo cuáles eran, si diálogos o otros. Sí, sí, había varios que se usan muy a menudo y que realmente era un rollo tener que aplicarlos en distintas plataformas, pero eso ya lo han solucionado las mismas versiones y está bastante bien. Sí que es verdad que iOS está en alfa, pero sospecho que le están cogiendo un ritmo a esto que se usa la beta bastante pronto. lo que te decía también ahora de las previews, que también está un poco raro y eso ahora, pero yo creo que sí, coincido totalmente contigo en que esto, han pisado el pie y cuando pisan el pie van con todo, y además Google también está colaborando en eso. Sí. No solo JetBrains, o sea, Google también está... Sí, de hecho, hay proyectos grandes, creo recordar que alguno relacionado con la suite de ofimática de Google, que la estaban, estaban haciendo aplicaciones nativas para distintas plataformas y la estaban haciendo con multipláformas, así que bueno, se están metiendo ahí también. Sí, 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 de hecho yo siempre preguntaba a alguna gente de Google, que tú también conoces, por supuesto, bueno, pero ha estado con un post y nunca te decían que no, ¿sabes? Siempre era como, bueno, sí, está ahí, no sabemos JetBrains, no sé qué. Jack Colby, ¿no te refieres a eso? Claro, sí, 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 y al final, sí, 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 yo que estaba ahí dentro no lo supe hasta el día que lo presentaron, ¿eh? Sí, ¿en serio? No tuve información previa. Pues sí, sí.